Festeja la Navidad en el estadio, en la última serie del rol regular en casa, en la serie Cañeros contra Naranjeros. Este lunes a las 6, si eres de los primeros 500 aficionados, recibes tu regalo de Navidad, el Pabujet de José Cardona. Martes 7.30, trae a tu perro y entra gratis a Bleachers. Música en vivo al terminar el juego. Miércoles 7.30, música en vivo al finalizar el partido. Compra tus boletos en boletomóvil.com. Siente la emoción del Naranjeros Flow.